Pero ese comentario lo va a continuar nuestro gran impugnado, el licenciado Manuel Huerta Navarro de Guevara, autor de este gran libro. Con ustedes, el doctor Julio, el licenciado Manuel Huerta Navarro de Guevara. Muchas gracias. Miren, buenas tardes a mis traje. La verdad es que viendo el salón, pues la verdad es muy honroso. Porque la amiguita, ¿verdad? Queríamos un libro que hiciera eso. Que moviera a la gente. Yo creo que el libro buscaba ser un libro vivo. Un libro que despierta las inquietudes. Es un libro que además pagaron ustedes. Quiero decirles que sí usamos los recursos de los diputados, los de un servidor, los de la fracción, inclusive para editar. Había interés de una empresa conocida, una revista, de publicarlo, pero decidió la fracción parlamentaria de Morena, que hicimos al final de la legislatura, editarlo por el peso que tenía hacerlo antes de que acabara nuestra legislatura. y persigue ese tipo, mover a la sociedad, informar primero. Tenía razón Juan, diputado Juan, ahora ya diputado Juan, diputado Estrella, que la gente no se entera de lo que ocurre en el país. Aquí sí, porque son muy avispados, están informados y así suceden cosas. Pero tema de Casa Blanca, 20% de la población sabe que hubo una Casa Blanca, que se llevó la familia presidencial, y que fue producto de un soborno. Porque esa es la verdad. El tema del avión, 15% si bien va. El resto de la población, pregúntenlo y no se entera. Entonces sí había la idea de dejar un testimonio de lo que ocurre en particular con este señor contratista, de una cosa, predilecto del señor Peña Nieto, y había pues toda una idea que se fue concretando a partir de un reto, porque el libro es un reto, una periodista. Oye, los diputados no investigan. Yo dije, ¿cómo está eso? Sí, vas a ver que sí. Nos dimos a la tarea de formar un equipo especial para esa investigación, con abogados, con investigadores de detectives y esos, sino con gente que sabe buscar la información, y nos dimos a la tarea. Una acción de un diputado, que se la cree, yo la verdad sí se la creo, de que un diputado es un auténtico representante popular, y pues fuimos a investigar algo que traía conmocionar a la sociedad. Porque en esos días, que se empieza el ruido de la Casa Blanca, la sociedad sí se empieza a indignar, lo veía uno en los comentarios, en las redes, y veía uno como el régimen intentaba apaciguar, hasta que ellos los mil piensan que ya apaciguaron este gran tema. Yo creo que no es así, que la sociedad ya está despertando, la ciudadanía, y bueno, pues que estos temas no podían quedar ocultos en la Cámara de Diputados, como pretendían los que hicieron el pacto contra México, el PAN, el PRI, el PRD. La verdad es que eso fue lo que nos animó, ese despertar ciudadano, que quiere que las cosas cambien en el país, y tratar de ver, inclusive con los propios diputados, esa experiencia de recoger las firmas, que me tocó recoger de 192 diputados, que inclusive unos del PRI me decían, híjole, yo te lo quisiera firmar, pero no puedo, porque tengo la mano fracturada, la verdad no puedo. Eso. O un diputado muy famoso, que va a ser el gobernador de Michoacán, y dice, yo no quisiera firmar, pero estoy presidiendo ahorita la sección, pero estoy contigo. Ya salió el químico, porque ya. Y, de todas formas, 192 diputados, estamparon la firma. Ver la cara de los coordinadores del PAN, del PRD, cuando yo feliz llego con mis firmas, a decirles, pues ya la tenemos la Comisión de Investigación. ¿Cómo? ¿Será verdad? Sacaste fotocopias. Y bueno, ese proceso legislativo, como todos los debates que dimos, en los temas de anticorrupción, de transparencia, por momentos que están más pegados, la ley general de obras, que por suerte está detenida en el Senado. Pues es toda una experiencia política, legislativa, de investigación, de lo que condece el libro, aunado a una serie de artículos periodísticos, artículos de interés, lo que hacen en un producto, que al final, pues sí vimos que era mío, y por eso lo tienen ustedes en sus manos. Es un libro, pues, que quiere estar vivo, porque también, bien lo dice nuestra diputada de la ETA, sacó algo recibo, pues es un reto para la próxima legislatura. Yo, en las reuniones de la Corte Coordinación Política, y en la tribuna decía, es que no puede ser lo que pasa en el carnaval de Veracruz, que lo que pasó en el carnaval de Veracruz, se queda en Veracruz, lo que pasó en la 62 legislatura, no se va a curar en la 62, vienen las 63, y vamos a abrir con fuerza, y esa comisión se tendrá que hacer, se tendrá que investigar a peinamiento, y la tremenda comisión que se ayuda a los destinos. Bueno, es el regalo de la ciudadana, y los diputados, pues tienen que ir a eso, a representar a los ciudadanos, tienen que buscar más formas. Eso fue lo que nos animó, ya lo dejamos, aquí el libro, ya va a estar en muchas manos, lo acompañamos de un dirilí, porque hay que decir, si la burra es de tal color, es porque tiene los pelos en la mano, entonces, ahí están los contratos, los montos, las fechas, me daban risa cada vez que la CFE, yo declaraba, ahí un contrato, leía con la CFE, no, el diputado huertamente, tenía que salir, aquí está el contrato, no, casi se daban callados, los de PEMES, que hay que una vertiente, porque eran de las empresas, que se podían investigar, y a ti lo decían, no, pues eso ya veo, con el enlace legislativo, negándose, con todas las herramientas, que tienen, al acceso a la información, a un diputado, yo, lo hacía, te digo, si a un diputado, le va así, imagínese un pobre ciudadano, que quiera ir a, litigar sobre la información, o algo al respecto, entonces, el libro, ahí está, es un libro, que quiere, moverse, con ustedes, que lo rolen, que no se lo guarden, en la biblioteca, que el, video, ustedes van a ir ahí, lo circulen, lo pueden quemar, lo pueden reproducir, el libro, de hecho, ya está, en, un sitio, de la unidad, para ver, por libertad, para que la gente, lo pueda leer, entonces, el antiguo, creo que, el libro de papel, se lee mejor, este, del otro, y, bueno, ahí está, en todas las opciones, se hizo una edición, de 5 mil ejemplares, que se está obsequiando, en este tipo de presentaciones, porque, la unidad, para ver, por libertad, pide, que los libros, que ellos, coeditan, no se venden, evidentemente, no va a haber mercado negro, pero, en el que era sacado, ya no es cierto, no, pues, el tema es ese, y, yo, con el gusto, de que, hoy es especial, para mí, esta presentación, eh, porque estoy en medio, de dos diputados, he estado, ya de, hoy platicando, con ellos, y, sé quiénes son, sé que van a hacer, un papel estelar, en la fuerza, en la turna, eh, más convencido, el día de hoy, después de oír al arrocillo, todo el día, de los trabajos, que han estado haciendo, muchos actúes, y demás, pues, es que, yo les digo que, la verdad, el libro, va a estar presa, comparado, con todo lo que esconde, la corrupción, quicunda, Guaxacuacuacu, y sus alrededores, y conste, que no lo estoy diciendo, por la noticia, con la que se desayunaron hoy, que ayer, el congreso local, autorizó, que el señor Eslin, pague los dos mil millones, que alguien se llegó, probablemente sean, más mil millones, más de los cientos de millones, y que lo único que pide, es que, se extienda, 15 años, la concesión, al señor Eslin, y eso es lo que sabemos ahorita, quien sabe, que más, estará pidiendo, ya se enterará, no puede ser eso, no puede ser, una empresa brasileña, o de brecha, que, hace, negocios, con el gobernador de Veracruz, y con su gobernador, y con el presidente, venga a una región, instale, un negocio, que va a despojar, de la empresa natural, a nuestro país, en el Eneu, subvenciones, y uno, toda la empresa, y no le pago, a los trabajadores, mexicanos, que colaboraron, con la construcción, porque, a ver, como pueden, entonces, eso no puede ser, no puede ser, que estén entregando, concesiones, a los extranjeros, de nuestra riqueza, entregarse el agua, como se la están queriendo, entregar, esa misma empresa, en el puerto de Veracruz, y nadie diga nada, yo, si soy, la verdad, a lo mejor, soy muy, un tópico, porque soy, todo mi optimista, muy esperanzado, estoy, porque las cosas, están cambiando, y sé que los diputados, si ocurre como hoy, que nos acompañe la gente, que, hagan buena, ejercicio, de la empresa, sus derechos, pues, vamos a poder, parar este asunto, sé que, no me chupo el dedo, sé que, como dice, Andrés, la corrupción, se va a ir, de arriba, para abajo, sé que la corrupción, el ruido de la corrupción, está en los pinos, de ahí la importancia, de esta investigación, porque, ahí estamos demostrando, que, es el Ejecutivo Federal, el que está actualizando, estos asuntos, y, pues, es el exhorto, a la ciudadanía, que se informe, a que participe, a que no nos dejemos, y que, yo estoy convencido, que, más temprano que tarde, muy pronto, va a haber un cambio, verdadero, en este país, y que va, a beneficiar, de verdad, a todos los mexicanos, y mexicanas, sé que esto va a ocurrir, porque, el tema, de que parte, a la corrupción, no es un tema, estrictamente, moral, y ético, que ya, por sí, sería bastante fuerte, sino, es un problema, de, que son muchos, los recursos, que se están robando, y que están imprimiendo, el desarrollo, y el estar, de los mexicanos, yo, lo he hecho en, algunas entrevistas, no son asuntos de violencia, yo, en particular, estoy en contra, Paco Ignacio Tayo, porque él sostiene, la preocupación, que hay que encarcelarlo, y casi, exorcizarlo, y sin que hacerlo, yo, me conformo, que regresen, los que se están robando, que desarrollaron, que hayan circulado, que hayan miedo, pero que regresen, todos, los que se están robando, ese, yo creo que, es el tema del fondo, porque, ya esto es, el beneficio de todos, no nada más, los más pobres, incluyendo, pues, los empresarios, ahorita, acá no hay mucho gusto, estar en la canaca, sé que, hay muchos mexicanos, que, invierten al país, y, quieren desarrollo, ellos, y de los mexicanos, pero, resulta que, estos, que no más gobiernan, el país y el Estado, pues, los acaban, a ellos, los ministros, saqueando, esquivando, entonces, el país, así no va a poder avanzar, para nadie, porque, el tema es, de todos, y para todos, y pues, el exorcio, con esta, facilitación, del libro, a que lo lean, lo, pueden criticar, este, que más, si no les parece, este, romper, desgarrar, lo que quieran, pero, yo creo que si, les va a motivar, a una reflexión, y, ojalá, lo rolen, lo vean, vean el video, lo pasen, lo repiten, y, que estemos atentos, que pronto, vendrán estos, cambios en el país, en nuestro propio estado, y, pues, que muchos de ustedes, y nosotros, vamos a estar puestos, para provocar esto, que Dios, ustedes, se va a cumplir, un cambio verdadero, con beneficios, profundos, para todo el pueblo, nada más, es tener claro, que en México, hay mucho dinero, muchos recursos, naturales, humanos, y que, el problema es que, se los están, clavando, unos pocos, es la verdad, hay un presupuesto, de 4.7 millones, de pesos, si se roban, nada más, el 10% cada año, se está robando, medio millón, de pesos, implica 5 años, de presupuesto, para Veracruz, no se imaginen, cuánto no hay, y, pues, no hay, no hay que sufrir, también, yo, la voy a mucho, muchas gracias, y, es un gusto estar aquí, con ustedes, y, 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 y,